Hey, dime dónde vas, y si sabes tu destino Hey, dónde dejarás tus sueños escondidos Mira que la luna nos dejó, iluminados bien de cerca Y a pesar de que era adiós, mi puerta siempre estuvo abierta Como antes Ayer caías en mi corazón, y te escondiste en un rincón Te lo adoraron Yo sé que la vida nos dejó, saber que nuestro amor Nos ha acabado, nos ha acabado Hey, tu mirada de estar arrepentida Hey, dime si es verdad o es solo video mío Dí que no es locura ni obsesión, que no es capricho, simplemente Dile que lo sientes y que yo nunca dejado de quererte Como antes Ayer caías en mi corazón, y te escondiste en un rincón Del otro lado Yo sé que la vida nos dejó, saber que nuestro amor Nos ha acabado Nos ha acabado Ayer caías en mi corazón, y te escondiste en un rincón Del otro lado Y te escondiste en un rincón, y te escondiste en un rincón Yo sé que la vida nos dejó, saber que nuestro amor Nos acabaron, nos acabaron Hey, dime dónde vas, si sabes tu destino